Y pum, que lo tumbe Ya, 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 pégale, pégale Voy a ver si, voy a ver si viene, espérate, espérate Voy a ver si viene, voy a ver si viene, voy a ver si viene, a ver Dale, ¡corre! ¡Corre! ¡Por puto! ¡Por puto! ¡No te escondes, putito! ¡No te escondes, putito! ¡Me mató! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Wey! ¡Qué verga! ¡Wey! ¡Qué verga! Y bien, bueno a todos, aquí me va a ver 28 Y bueno, estamos en Skyward con nuestro amigo Ian Wilco, saluda Ian Hola Y pues miren, ya estamos creo que full full diamón, así que ya no nos preocuparemos de nada Hola, soy Pablito ¡Uy, Pablito, se muere! Ok, Pablito, eres muy gay, Pablito ¡Qué bueno! ¡Pablito, no quieres tú, no quieres tú! ¡La maté! Por puta, por puta, yo te dije desde un principio que era una puta Pero tú no me hiciste caso, así que Es tu novia, así que tú te quedas con ella ahora, por puto No, puchi, negra ¿Eres la negra? ¡Qué asco! Ok, voy a hacer ti Ian Wilco Voy a hacer ti ¡No, me cago! Ok, entonces voy a hacer otro lado porque ya no necesito de ti ¡Viene, viene, 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 viene Ok, ok, uno menos y no tengo bloques y me cago en todo. Ahora sí te van a hacer caca. No, soy pro, soy pro, soy pro. ¡Aaah! Casi no es nada. ¿Por qué? No sé quién activó de ellos dos la TNT. Creo que se quieren tradicionar ellos mismos ya. Ok, bueno, ya voy a ir por ellos, ¿sale? Ok, creo que te baten. Tranquilo, vas con un pro gamer. ¡Mátense ya! Tranquilo, que estás con un pro gamer. ¿Dónde están estos güeyes? Quiero saber yo, y mi celular sigue jodiendo. Es que no los veo, neta. Creo que... Creo que ya sé dónde están. ¿Bloques? Lilla, no te han visto, no te han visto, no te han visto, no te han visto. Dale, dale, dale. ¿Dónde están? No los veo, eh. Ok, les voy a decir. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que oí que alguien se comió una manzana. Están arriba, están arriba. Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba. Fuentes de madera. Uno se cayó, ¿no? O checate dónde cayó ese güey. Uno cayó y dos... ¡A la verga, puto! ¡Me la pelas, puto! A ver, ven para acá, putito. ¡Furofocus, furofocus, 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 papá! Por favor, te estoy diciendo que estás hablando con un pro gamer, putito. ¡Este que también me la pelas, putito! ¡Por putos! También tú me la pelas, putito. Te vas a la verga, puto. Te vas a la verga, que tengo más resistencia que tú, papá. Es que es putito, míralo. ¡Ey me la pela tu lava, puto! Me la pela tu lava. Esperar a... Regenerar el corazonís. Porque este güey simplemente me la va a intentar liar porque tiene... Se comió una manzana. Se comió una manzana. Sí, yo también me he comido una manzana, pero la lava me está jodiendo. Mira, voy a hacerle la liada, la liada, la liada, la liada, la liada. Casi me la cago ahí yo solito, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tiene manzanas, no tiene manzanas, pero tiene arco. Ponemos esto aquí. Los huevos aquí. Muere en parto de ira. ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí, puedo, sí puedo, sí puedo, pero espérame. ¡Puedes atrás, atrás, atrás! ¡Ya, ya te va a atacar, te va a matar! No, guachala. Ni todo, generar por lo mínimo dos corazones más. Espérate, espérate. Que le hago el focus, que le hago el focus, que le hago el focus. ¡Que le hago el focus, que le hago el focus, papá! ¡Que le hago el focus, papá! ¡Que le hago el focus, papá! Mira, mira, se la debe estar preguntando que cómo coño no... ¡No, no! ¡Que no mame el putito! ¡Que no mame el putito! ¡Vámenos, vámenos! ¡ findet a... ¡Vás! ¡Vámenos, vámenos! ¡Vámenos, vámenos! ¡Vámenos, vámenos! ¡Vámenos, vámenos!